www.gristiano.com Por favor No, por acá Y este? El por Júnior Una foto Una foto, Cristiano Por siquiera llevo al resto Gracias, gracias Deja pasarla ¿No puede ser? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos, Patrao! ¡Estamos en serio! ¡Leche! ¡Viva, Patrao! ¡Cómeme! 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 ¡Para tú, cámbiate de sitio! ¡Cómeme! ¿Qué tenemos ahora gráfica? El chico de aquí atrás ¿Un boli? ¡Vamos, vamos! Gracias ¡Gracias! Eh... ¡Veamos! ¡Gracias! ¡Para un boli si quieres! Espera, Cristiano! ¡Tenemos boli, eh! Espera, espera, boli! ¡Tenemos bolis! ¡Ah, pues bien! ¡Ah, pues bien! ¡Perdonante! ¿Por el frío que haces? ¡Tenemos boli, Cristiano! ¡Pues bien! ¡Eres un crack, Cris! ¡Me acuerdo del mundo, Cristiano! ¡Ah! ¡Una guía, espera! ¡Perdóname el... ¡Madre mía! ¡Foto y ha hecho vidas después! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Cris! ¡Eres un crack, tío! ¡Machado! ¡Dale ahí, marchalo! ¡Gracias!